Shalom, shalom, qué belleza, qué belleza. Miren, tenemos, sabemos desde el inicio de los tiempos qué hay que hacer frente a una tragedia. La primer gran catástrofe de la humanidad, la primer gran catástrofe del mundo, fue el Mabul, el diluvio que arrasó la tierra, que inundó todo, que terminó con casi toda la vida que había en este mundo. Noaj pasó por todo eso adentro de su teibá, adentro de su arca, y cuando descendió del arca a un mundo devastado con el que había que crear algo nuevo, dice la Torah, Vayaj el Noaj, Isha Adama. Y Noaj, entonces, comenzó a ser Isha Adama, un hombre de la tierra. Hay algo lindo en esto, porque Adán, el primer hombre, toma su nombre de la Adama, la tierra de la que se forma su cuerpo. En la décima generación, cuando llegamos a la completitud de los diez, ya no se llama Adán, se llama Noaj, se llama el que es amable para con Dios y los hombres. Y Noaj ya no viene de la Adama, sino que va a la Adama. Noaj no es el hijo de la tierra, sino que es Isha Adama, el hombre de la tierra. Es como que Adán es hijo de la tierra, y Noaj es el marido. Es el que va a venir a trabajar la tierra para que la tierra dé frutos, como da frutos de lo que el hombre planta, el vientre de su mujer también. Y entonces, cuando se vive en tiempos difíciles, aunque no vivas en el bosque, aunque no tengas en el jardín, no importa. Una maceta llena de tierra hace milagros. Hace milagros que te recuerdan que tú eres artífice de vida, que tú tienes permiso y hasta el deber de reproducir vida. Y cuánto más importante es eso en un tiempo en que tratan de dejarte sin la comida normal, sin la comida que fue natural desde siempre para los hombres, y que vivimos bien con ella. Y te dan cosas, vas al supermercado y compras paquetes de plástico que tienen adentro algo con un sabor que ninguna generación antes de nosotros conoció y tiene entre 16 y 25 ingredientes, la mayoría de los cuales ni siquiera sabes qué son. Y entonces, volví a la tierra. A la tierra. A la tierra amada. Y entonces, en otra maceta que tengo aquí, al costado, hace un par de semanas, hice algo bonito. Hace un par de semanas enterré en esta maceta algunos tomates cherry cortados al medio y mirando hacia arriba. Y estos tomates cherry germinaron y dieron una multitud de tallitos que ahora es como si fueran un almácigo un almácigo. Y este almácigo ahora lo vamos a trasladar a la maceta grande para que se convierta con ayuda de Hashem, con el paso del tiempo, con el amor libre convertido en un mundo de la tierra que se convierta en una cantidad de tomates cherry y riquísimos para compartir con los vecinos, con la familia, con los amigos, para compartir el testimonio de la vida misma reproduciéndose en nuestras manos. Vamos, unos poquitos tallitos más. A ver. Muy bien, mis lindos. Muy bien. Tu propio alimento puede crecer en una muy buena parte en tu casa. Así tu casa sea un apartamento con una terraza muy pequeña. Lo más importante de todo es la sensación. eres el hombre de la tierra y la tierra como te ama te devuelve frutos de lo que tú plantas en ella. Esto es Torah. Te prometo que es Torah. Vamos a seguir haciéndolo juntos, amigos. Shalom, Shalom.